a Filipenses, capítulo número uno, Filipenses, capítulo número uno. Muchos conocen que el libro de Filipenses es conocido como uno de los epístolas de la presión. Es uno de los epístolas que Pablo escribió durante su tiempo en Roma, que está esperando su tiempo con César de ver lo que van a pasar con él. Y mientras esperaba este cita, este tiempo de juicio ante César, él está recibiendo información acerca de las iglesias que él empezó. Y alguna de la información está buena, otra de la información no está buena. Y esos informes fueron de ánimo para Pablo y también una carga y escribió esas cartas para tratar con asuntos de falsa doctrina, de tratar con falsos maestros, pero también de animar las iglesias que en muchos sentidos están sufriendo. Y aquí en la iglesia en Felipe, ellos están sufriendo una gran persecución en este tiempo. Y Pablo escribió a ellos esta carta y literalmente el lema de Filipenses es de ser gozosos. Es de tener gozo en el Señor. Aunque están sufriendo tanto, ser gozosos. Y vamos a tratar un poquito con eso hoy. Pero este es un contexto. Es una iglesia que está sufriendo gran persecución. Y Pablo es tratando de animarte a seguir siendo fiel al Señor. Entonces vamos a leer aquí versículo 27 al versículo 30. Aquí en Filipenses 1, versículo 27. La palabra de Dios dice, Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también padecáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. Ahora oís que hay en mí. Vamos a orar y vamos a comenzar. Señor, tenemos gracias. Por darnos un otro tiempo a estar aquí en su casa. Señor, gracias por todo. Ayúdame en este momento, Señor. Ayúdame en mi lengua, en mi voz. Ayúdame a ser lo más claro que puede, que todos pueden entender este mensaje, que puede ser dado con el Espíritu correcto y que su Santo Espíritu, que usted puede trabajar por medio de este mensaje en las vidas de todos por aquí presentes. Gracias por este día. Trabaja en nuestras vidas y ayúdanos como iglesia a seguir creciendo y seguir siendo fiel y seguir unidos aquí en el Evangelio de su Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, oramos. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Hablemos un momento de fútbol. No, no de fútbol americano. Estoy hablando del verdadero fútbol. ¿Puedo dar un amen a alguien? Hay algo que pasó cada cuatro años y todos los equipos del mundo se reúnen y cada equipo tiene un objetivo, un propósito en este momento, que es ganar qué? La Copa del Mundo. Todos tienen un propósito. Queremos ganar. Y lo increíble es, no solamente es este equipo, pero mucho del mundo está unido con su equipo esperando. Algunos, quizás como Argentina o los que han vencido o han ganado en el pasado, están esperando un otro. Y hay otros equipos que nunca han ganado que están cruzando los dedos. Por fin es nuestro año. Pero hay algo aquí que todos los miembros de este equipo son unidos con este propósito. Y cada uno tome serio su responsabilidad como parte de este equipo. ¿Estás conmigo? Ellos entrenan mucho para poder robar la palota de los demás, de correr más rápido que los demás, de hacer todas las cosas necesarias para ganar. Ellos tienen dietas especiales, ellos hacen muchas diferentes cosas porque tienen un enfoque que es ganar y ser campeón. Y todos tomen en serio que de ser parte de un equipo, este conlleva una responsabilidad de hacer algo como parte de este equipo. ¿Estás conmigo? La iglesia es lo mismo. De ser parte de una iglesia significa que para todos los miembros de la iglesia tenemos una responsabilidad en esta iglesia. ¿Qué pasa en la copa si tres o cuatro de los miembros de este equipo de fútbol no toman en serio su responsabilidad? ¿Van a ganar? Va a ser mucho más difícil, ¿sí? Es lo mismo con la iglesia. Cuando hay gente que no toman en serio su responsabilidad como parte de la iglesia y no hace su parte la iglesia en vez de avanzar sientes como un carro con uno o dos llantas que están flat y están moviendo así. Cuando la iglesia no está unida no puede hacer el propósito que el Señor te ha dado como debe y este es un gran problema para muchas iglesias y voy a decir todas las iglesias de diferentes niveles tienen este problema. Que hay algunos que no están tomando en serio las responsabilidades que vienen con ser parte de una iglesia. la iglesia la iglesia tiene un propósito y Pablo van a tratar aquí que el propósito de la iglesia es que estamos que estamos unidos alrededor de una cosa hay una cosa que debe unir toda la iglesia y este es el evangelio de Jesucristo. este es lo que nos salvó somos miembros de una iglesia porque fuimos porque somos salvos por medio del evangelio el evangelio es lo que nos transforma nuestras vidas después de ser salvo y es nuestra responsabilidad de compartir el evangelio con todos todo lo que hace una iglesia está alrededor del evangelio si es de alcanzar los perdidos o esforzar los salvos para alcanzar los perdidos el centro es el evangelio de Jesucristo y este es el enfoque de Pablo aquí que este evangelio es lo que une la iglesia junta y él va a tratar con tres cosas en este pasaje primeramente él va a explicar de que el evangelio afecta el conducta de los creyentes como vive después él va a explicar como el evangelio trae unidad en la iglesia y al fin como el evangelio da confianza en frente o confianza de de soportar la persecución que viene porque cuando una iglesia está unida en el evangelio Satanás está en su contra pero el evangelio también da la fuerza de soportar los ataques del diablo entonces vamos a mirar aquí versículo 27 y vamos a hablar del cambio que el evangelio trae a nuestras vidas mira otra vez versículo 27 la primera parte solamente que os comportéis como es digno del evangelio esta palabra comportéis este aparece en diferentes partes de la biblia pero la palabra griega aquí solo se usa dos veces en todo el Nuevo Testamento una vez en Hechos y una vez aquí y lo que significa esta palabra es de actuar como ciudad de algo entonces en su tiempo ellos entienden inmediatamente hay muchos en este tiempo que son orgullosos de ser un ciudadano de Roma de tener esta marca que yo tengo este citizenship de ser parte de Roma es algo así increíble impresionante en su tiempo hace 30 50 años hay muchos que son orgullosos de ser yo soy un ciudadano americano quizás algunos de ustedes son orgullosos de ser de México o de Honduras o de Puerto Rico quizás no Argentina no sé de esto pero pero hay algo en nosotros que somos orgullosos de ser ciudadano de nuestro país es algo bueno en eso y lo que él está diciendo es que comportáis como es digno del evangelio está diciendo que si somos salvos actuar así si eres un cristiano el evangelio que te salvó debe transformar no hay tiempo para tener cristianos que son salvos pero todavía viven como incrédulos es un problema hermanos no debe ser así en la iglesia si somos salvos debe ser transformados y este no es una cosa que vemos a vez en cuando el nuevo testamento está lleno no puede servir a dos maestros a dos señores tengo que hacer la decisión cada uno individualmente a servir a nuestro señor es una decisión que hacemos día tras día y lo que él está diciendo es lo que todos deben de saber de usted es que su conducta la manera que usted vive la manera que usted hable está reflejando el evangelio usted debe ser una luz en toda manera que usted vive actuar como ciudadano de so piensa como debe alguien que es salvo actuar esta es la pregunta que usted tengo que hacer y preguntar en su mente como debe actuar un cristiano si no sabes es fácil leen la palabra de dios leen en los epístolas donde dicen no haz esto y haz esto Pablo trata con eso en el libro de Efesios mucho Efesios 4 dice muchas cosas como por lo cual desechando la mentira habla verdad cada uno con su prójimo los que son incrédulos son mentirosos ustedes no deben ser mentirosos dice a los pero no peques si a vez en cuando vamos a estar enojados si cuando unos gente necio que odian a dios recrear la cena del señor con toda su 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 el pecado debe afectarnos y hay una manera cuando estamos enojados para las razones correctas que puede ser enojado sin pecar pero no debe ser enojados con sus hijos que necesitan aprender no debe ser enojados con sus esposas esposos hay tiempos de ser enojado como cristo cuando el entró en el templo y el tumbó las mesas hay tiempos cuando nuestro dios han sido insultado de ser enojado pero hay muchas veces que nunca debe ser enojado un cristiano dice el que hurtaba no hurte más ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca quítense de vosotros toda amargura enojo ira griteria y maldecencia y toda malicia antes sed benignos unos con otros misericordiosos perdonándose unos otros como Dios también nos perdone es claro en la biblia si somos salvos su vida debe reflejar que somos salvos y el mensaje de Pablo es lo mismo para nosotros todos batallan con nuestro pecado si tenemos este carne que nos molesta para mí yo estoy esperando el día de tener un nuevo carne que no tiene esos deseos pecaminosos pero mientras que estamos aquí vamos a batallar en contra de nuestro carne pero tenemos por la ayuda de la palabra de Dios por la ayuda del Espíritu Santo por la ayuda de nuestros hermanos y hermanas de la iglesia podemos resistir el pecado y debemos de hacerlo no puede ser la iglesia que debe ser si viven en pecado como todos los demás tenemos que ser santos y santificados para nuestro Señor y esta es la primera parte de su mensaje y después él habla de la unidad que trae el evangelio mirar otra vez en versículo 27 sólo que os comportéis como es dijo el evangelio de cristo para que o sea que vaya avaros o que esté ausente o oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu combatiendo unánimes por la fe del evangelio Pablo dice no importa si yo estoy aquí enfrente de ustedes o yo estoy muy lejos lo que yo quiero oír es que están unidos trabajando fuerte para el evangelio este es su deseo que todos están todos tienen el mismo mente el mismo visión el mismo propósito este es su deseo para ellos en este momento estas palabras de estar juntos es una palabra que da referencia a los Juegos Olímpicos de su tiempo y él está pensando en esos equipos de esos juegos de equipo y la razón que yo mencioné de fútbol porque todos en fútbol tienen su posición no todos pueden ser un Messi o Ronaldo que tienen un montón de puntas no todos pueden ser así pero cada miembro cada posición en el equipo de fútbol es esencial que van a pasar si no hay portero cada persona es importante mira Messi y Ronaldo no van a tener ni cerca de los puntos que tienen si no hay alguien más tirando la pelota a ellos todos tienen un parte en un equipo y tengo que estar unidos juntos fuertes con el mismo visión y el mismo propósito si vamos a cumplir nuestro propósito que es lo que Cristo da antes de su ascensión la gran comisión este mandamiento de predicar el evangelio de bautizar a los creyentes y de entrenar los que fueron bautizados para que ellos puedan predicar el evangelio y bautizar más y entrenar más si vamos a hacer esto tenemos que estar todos en el mismo página no podemos tener algunos miembros que hacen lo que da gana y no hacen nada más necesitamos que todos están unidos y juntos yo he pensado mucho de eso muchos pregunten a vez en cuando de donde dice en la biblia que debe de venir a la iglesia domingo de la mañana domingo de la tarde miércoles donde manda la biblia eso y hay otras iglesias que solo vienen por domingo por la mañana y miércoles y cosas así y dice donde dice que tengo que ir pastor habló la semana pasada que debemos de estar juntos más pero puede pensar quizás de una diferente manera si somos miembros de una iglesia este tiene una responsabilidad con ser miembro si y si la visión de su pastor y de su liderazgo es que lo que necesitamos nosotros para alcanzar este mundo lo que necesitamos nosotros para mantenernos firmes con los muchos ataques que enfrentan a nuestras vidas y ellos han decidido que es mejor de tener tres servicios porque hay muchos ataques en el mundo hoy no será bueno si usted es un parte de una iglesia que usted toma ser una responsabilidad de ser unido con su iglesia porque si no está aquí un domingo por la tarde un miércoles van a perder una parte de la visión de su pastor van a perder mucho que puede ayudarte de la palabra de Dios porque si somos honestos quien aquí está leyendo su biblia todos los días no levanten la mano somos yo incluyendo a mí somos muy flojos en ser constantemente por dentro de este libro como debe y si vamos a batallar así como todos batallan yo creo que es mejor que cuando mi iglesia tiene las puertas abiertas que yo debe tratar de estar ahí de estar unido de ser un miembro responsable de mi iglesia yo dice a mi clase la preja en armonía hace unas semanas quien van a crecer más rápido en su vida espiritual alguien que vino domingo por la mañana solo o alguien que vino domingo por la mañana por la tarde miércoles está leyendo su biblia quien va a crecer más rápido es odio si el que tiene más de la palabra de Dios en su vida lo que han ayudado a mí a crecer en los últimos años es porque yo estoy en mi trabajo con mis audíofonos escuchando mensajes escuchando lecturas bíblicas yo estoy siempre llenando mi mente con la palabra de Dios porque si no estoy llenando mi mente con la como los mentes de ustedes también si necesitamos más de la palabra de Dios en nuestras vidas y aún más que eso necesitamos más conexión con otros creyentes para mí este último año yo como maestro han tratado con mi clase vamos a tener una actividad cada mes vamos a hacer algo cada mes y alrededor de marzo mi esposa ella tomó la decisión de hacer un estudio bíblico con las hermanas y ella por un tiempo cada semana ella está enseñando y yo han visto que muchas hermanas en nuestra clase que no conocen uno al otro mucho se conoce hoy y ellas están disfrutando mucho de este compañerismo de esta amistad porque están pasando tiempo juntos con gente que son salvos y que da algo bueno a su vida que animan a servir al señor y yo dar gracias al señor para clase porque yo han visto ellos crecer en su conocimiento pero yo han visto ellos también crecer en su conexión uno con el otro y la iglesia necesita que estamos unidos porque una cosa que viene en la vida es que cuando la iglesia comienza como menciona a ser más y más unida vamos a tener que batallar porque la persecución van a ir para nosotros mirar aquí versículo 28 y en nada intimidados por los que se oponen que para ellos ciertamente es indicio de perdición cuando estamos unidos en el evangelio se unen los enemigos y él dice aquí la razón por qué por qué ellos se levanten contra de nosotros dice aquí que que para ellos ciertamente es indicio de perdición ellos no son salvos ellos todavía son hijos del diablo entonces cuando la gente de Dios se levanta Satanás y sus hijos ven en su contra pero yo menciona al principio que el libro de Filipenses es un libro de gozo y cuando viene en su vida persecución este debe ser algo que da gozo a su vida y aquí él explicó por qué él dice para ellos ciertamente es indicio de perdición más para vosotros de salvación porque estamos sufriendo persecución porque somos salvos es una marca en nuestra vida es un regalo del señor para que podemos tener más confianza que nuestra salvación es real si estamos unidos en el evangelio y los enemigos levanten contra de nosotros yes este solamente pasa para los que son salvos y no tengo que temer miedo porque ellos pueden levantar cien veces mi dios es más fuerte mi dios es más grande entonces no importa lo que ellos hacen en contra de mí gloria al señor soy salvo y tengo el más poderoso a mi lado ese es lo que Pablo es tratando de compartir con ellos diciendo yo sé que es un batalla que todos batalla de ser en nuestras vidas como debe ser de vivir como alguien que han sido salvo pero piensa en el evangelio solamente somos salvos porque Cristo dio todo por nosotros directamente después de eso cuando entran en Filipenses 2 él habla del sacrificio de Cristo de lo que él ha hecho y él está mostrando estamos unidos podemos podemos vivir santos y apartados del pecado podemos tener unidad podemos confrontar los enemigos porque Cristo ha hecho todo de nosotros para nosotros cuántos enemigos enfrentó a Jesús durante su ministerio y él tomó fuerte y esto es importante porque otra razón que necesitamos estar juntos con nuestros hermanos y hermanas en la iglesia si una persecución viene sobre en contra de mí solo es difícil de soportarlo si pero si viene en persecución y yo tengo a mi lado mis amigos soportándome es mucho más fácil de resistir si yo dice a clase esta mañana sus mejores amigos deben ser cristianos de su iglesia los mejores porque ellos te van a dar a usted la fuerza que necesita cuando viene la persecución y ellos también van a dar la ayuda que necesita cuando comienza a fallar en su vida la iglesia es un don del señor es un regalo del señor porque necesitamos uno al otro no podemos hacer la vida cristiana sola todos vamos a fallar cada uno de nosotros puedes contar como nosotros han fallado en nuestras vidas todos pero aunque nosotros han fallado tantas veces nuestro dios han sido fiel y en nuestros tiempos débiles tenemos líderes y amigos en la iglesia que pueden soportarnos para que cuando ellos están en sus momentos débiles nosotros pueden ayudar también a ellos este es el corazón de pablo que vive como debe que nuestra vida refleja a nuestro señor que dio todo para nosotros que estamos unidos que estamos todos en la misma página ayudando uno al otro para cumplir lo que es nuestro propósito y que cuando viene la oposición que ayuden uno al otro de soportarnos y confrontar esta persecución este es mi deseo yo sé yo no soy el plantador de esta iglesia solamente soy un miembro pero mi deseo es de ver en Facebook los jóvenes dirigiendo la música y los que están en los instrumentos y de ver año tras año los que yo han conocido aquí sirviendo al señor más y más y haciendo más ministerios los que no tienen ministerio que que tiene una todos deben de tener un ministerio porque si no tiene ministerio no está unido no está en la misma página como los demás de la iglesia y hay varios aquí que han recibido del señor un montón de dones que van a ser parte de tres cuatro cinco ministerios y esto es bueno pero todos deben de tener una y para mí será un gozo de regresar en un año y el pastor dice oh esta pareja esta persona vino la semana el año pasado y ahora ellos están ayudando con esta ellos están haciendo esto este es lo que da gozo y ánimo a un pastor a un líder de ver a los que ellos han pasado un poquito parte de su vida de ver ellos creciendo en el señor entonces quiero animarte toma todos los problemas que ustedes tienen con los demás aquí en la basura ponle atrás perdona uno al otro como Cristo nos perdonó a nosotros y se une como iglesia para alcanzar aquí en Oklahoma City ¡Gracias! Gracias.